No me acuerdo ¿Cuál es la palabra más tucumana? Entérate que nos cuentan El Ura Y acá dicen Pingo también Cuando dicen Hola Ura ¿Cómo estás Ura? Dicen así Chango Chango salí de acá Eh, Chango ¿Ha visto eso? ¿Ha visto eso? También es muy tucumano me parece Sí, muy tucumano Sí, obvio, sí Y ella Mucho chamuyo El chamuyo Utilizo mucho chamuyo No sé, creo que es tucumano Uno es El ya vuelvo Nunca vuelve Y Ura Es lo más tucumano Para todo Para todo Sea familiar con amigos Sea cena De padre a hijo Cualquier forma se usa Ura, no podés así Chango Es lo más tucumano que puede haber Buenísimo Encima usó dos palabras Ura y Chango Qué cajeta Ah, esa es buena No la había nombrado hasta el momento No la había nombrado hasta el momento